La Premier League, tenemos un señor clásico como lo es este Manchester United. El equipo, el Liverpool, que está jugando ya su tercer y último partido de esta competición de la International Champions Cup. Barón desde más de izquierda que ya juega el Liverpool, buena la combinación al centro. El equipo ha entrenado con ellos y estaba listo para jugar. Jose Mourinho ha optado a notarles nuevamente por una especie de la defensa. Son partidos muy difíciles en que realmente tienen ganas. Con el Liverpool contra el Manchester City, vemos otro falso. En serio, pero también hay que tener en cuenta que lo que estaba intentando. Insiste ahora el Liverpool desde el pico del área. No ofrecen las condiciones ideales para un partidazo. Con pequeños detalles, claro que sí, de calidad, por el balón para Salah que remata. Y a Mohamed Salah, y lo vemos, balón colgado, tremendo. Por arriba, picadito, que bien la pica de España. Veremos pues lo que depara. También es una competición en la que puede hacer muchísimos cambios. Ojo a la acción interior del área, balón colgado para Salah que remata. Mientras corrieron y diez minutos, antes de que Marco. Ojo al centro ahora. Llegamos a un cuarto de hora de partido. Sigue el cero a cero. Vemos bastantes balones así en la pretemporada, más que nada por... Muchísimas ganas le tenía esto, muchísimas ganas. Fue para el Liverpool, tras una buenísima campaña. No tiene que tener para nada, fueron... El balón entre líneas. Para Sadio Mane, busca la pared, ahí está Mane. Para Salah, la conexión entre ambos. Ahí va Mane. Mane, llegó el... Lo ajustó al palo. Sadio Mane, acertó. La dirección Ligran, pero aún así marca el cero. Además, salió encima esa patata caliente. Ojo ahora la opción ahora para el Liverpool. El pase tres líneas no está fuera de juego. Salah. Acción desde la banda derecha. Fabiño, buscaba el interior del área, bajo la caída. Y hicimos de nuevo. La carrera entre ambos, entre... Va allí, ahí vemos el brazo. Entonces, desde el centro. Mane. El guío por arriba. Mane que recibe... Como Pedro, por su casa, por el interior del área. Y no existe el Liverpool. Pasa entre líneas para... Acción desde la derecha. ¿Quién la quiere sacar de ahí? No adquiriría ese balón. Finalmente se ha quedado Mane. Buen recorte hacia... Vamos a ver conmigo. Me gustaría... Chau. Sí. Chau. Sí. Chau.